La telemedicina es un concepto que la Organización Mundial de la Salud ha definido desde 1988, pero que en 1950, en la Universidad de Nebraska en Estados Unidos, ya se estaba incursionando cuando se diseñaron aplicativos experimentales para la transmisión de signos vitales. La NASA, en 1960, lo acogió para el monitoreo de los astronautas en tiempo real. Un intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en la que los profesionales de la salud utilizan la tecnología de las comunicaciones. Ese es el caso de una plataforma que en Colombia pretende revolucionar los servicios de salud, ahorrándole tiempo a los pacientes, ya no desplazándose a un servicio de urgencias, sino llamando desde su casa. El objetivo de Sky Telemedical es conectar de una forma eficiente a los médicos con los pacientes. También nuestra plataforma lo que permite es mejorar ciertos problemas de oportunidad y acceso que tienen las personas hoy en día a los servicios de salud. Los pacientes o usuarios pueden comunicarse mediante videollamada a través de la página web, de manera telefónica, y la más reciente de las tecnologías de la plataforma, una aplicación. Al ingresar, se podrá consultar las 24 horas, los 7 días a la semana. Al otro lado de la línea o de la pantalla, estará un médico en cualquier lugar del país o del mundo que en 20 minutos, luego de haber realizado la consulta, se comunicará con el paciente. Los especialistas por medio de la plataforma podrán seguir sus actividades diarias de investigación, especialización, pero podrán interrumpirlas cuando un paciente ingrese a la plataforma a consultar. Son diferentes tipos de consultas. La mayoría son asesorías en cuanto a cosas que sean tratables fuera del ámbito hospitalario, que son como gripas, cuestiones gastrointestinales, diarreas, asesorías médicas de sexualidad, asesorías médicas en pediatría. Nosotros en este momento, todos los médicos que trabajan en nuestra plataforma son médicos graduados. Queremos tener médicos de las mejores universidades de este país. Son personas que ya tienen tarjeta profesional. En promedio tienen más de tres años de experiencia en la consulta con pacientes. Son médicos en este momento que están haciendo estudios superiores de especialización. Unos pueden ser clínica, otros pueden ser investigativa, otros pueden ser en epidemiología. Hoy en día, las mayores quejas de los usuarios es la falta de atención. Esta es una alternativa tecnológica para que el paciente no sea tratado como una mercancía. Pues me parece que Skype Telemedical es una cuestión súper novedosa que está mirando cómo mejorar la atención médica del paciente. También ayuda en la parte de urgencias en cuanto a que no se acumule las urgencias médicas con casos innecesarios. Innecesarios quiero decir que el paciente no requiere la atención dentro del hospital. La garantía es que los estudios clínicos a nivel mundial, escritos en los mejores journals o revistas científicas, han demostrado que este tipo de servicios puede solucionar hasta el 75% de las consultas. Una alternativa tecnológica que a muchos cuestiona, pero que en países como Estados Unidos y algunos europeos utilizan como una herramienta para que la salud tenga calidad.